Mbappé fue el encargado de sepultar los sueños de los peruanos que hoy quedaron virtualmente eliminados del Mundial en Rusia. El jugador de la selección de Francia dio la clasificación para los octavos de final a su combinado, apagando de esta manera la flama de la esperanza para Perú, que después de 36 años regresaba a un Mundial. La suerte de Perú no fue la mejor aunque demostró capacidad para estar clasificado en esta justa mundialista junto con los grandes. Le plantó la cara a la subcampeona de Europa. A Perú no le alcanzó llegar con una serie de 15 partidos sin derrota pues ahora sumó dos consecutivas en Rusia. Perú había marcado 29 tantos en 20 juegos y en esta fase de clasificación no logró ninguno. Mbappé ya pasó a la historia en los Mundiales. En su memoria quedarán las ocasiones de gol que fallaron, sobre todo la de Paolo Guerrero, quien a los 31 minutos, en una buena jugada de Cristian Cueva, no pudo abatir al arquero francés Hugo Lloris, quien dicho sea de paso, cumplió 100 juegos defendiendo la portería de la selección de Francia. Perú perdonó demasiado, cosa que no hicieron los franceses. Apareció Mbappé y con sus 19 años se convirtió en el jugador francés más joven en anotar en una fase mundialista. Marca que tenía el jugador argentino David Tresedet, quien con casi 21 años marcó a Arabia Saudita en el Mundial de Francia 98. Con esto, Francia sumó siete partidos sin derrota en una competencia oficial contra naciones sudamericanas. Además, acumuló 758 minutos sin recibir un gol. Podría interesarte, entérate de la información más relevante del Mundial en Cultura Colectiva News semana inglesa, Rusia hiere de muerte a Egipto y lo elimina virtualmente del Mundial Laualmaraz, periodista egresada de la FES Akatlán.